Bueno, bueno, dale, va, ¿estáis preparados o no? Bien, señores, manos en el aire, ya que te mando de vela. Bueno, 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 el rap de J ya está caliente. Creo que me estoy volviendo loco. La ciudad es el circo de los coños rotos. No me equivoco contigo si digo que noto, que no te soporto, que me socuerdo con sadismo y cuerpo. No hay cómo coleccionar abortos en formol. Hoy antes parecido a beber camión, pero clavarte en el ojo una aguja o tocón. Busca mi pulmón, verán, verde y marrón. Son mis métodos de relajación, el rap, medicación, dedicación, dedicación, encontrando lo mismo sin salir del calor. No hay comparación entre tecropologización o diversión, clase o excursión. Si no te hace falta, penas y excursión. No mataste santa si eres un putón del cojón. Evasión en cada renglón, expulsión, pasión en tu sexo bono. Y entro en la calle con con calentón. Obsesión según tú, para mí era inspiración. El calor de las sábanas, fundiendo el colchón, dejándome llevar por pura adicción. Quise sentir y perder la razón. Y ahora paso de ti, mi psicóloga es el mal. No existe la lógica, el tango de la muerte diagnostica. Suerte es trágica, es gripe microfónica. Te llamas verónica, y eres adicta a la crónica. Tócate la armónica, es crítica. El ritmo simplifica, gran fórmula química. El acta, el guille, o la música. Otros critican, luego suplican. Sus propios mutanos mentales, les explican. Fiebres, quito, frenican, tu clica. Escóndete, no explica. No vayas a mancharte si salpica, y si te pita te rascas. No hay aguasca, chica. Rica mierda orgánica, de un odio es marica. Fíricas patéticas, las nuestras físicas. Atípicas y atléticas, no bíblicas. No vamos de máster, estamos siempre en prácticas. Preparo, raperos, estamos siempre en prácticas. No vamos de máster. Tratando de liberarme. A un sangre en el brazo, pensando en mi madre. Abuelos y madre, el pecho me arce. No hay pelo que ladre, si hasta mi propio antirotivo llego tarde. Siempre con un par de, enas más cobarde. Deja de quejarte, en lugar de comportarme. Como un niño pedante, busco la tranquilidad, intento equilibrarme. Aunque se respira bien, te luce un rey extraño. Como otras muertes en mi tren transsiberiano. Que no hago igual que mi robo transsiberiano. Al niño se me movió el matrimonio. Solo me relajó con el amor de school. A veces lo veo todo gris, aunque el cielo está azul. En el que el hijo de Andul y el barón Chicago Bulls. Me he fumado de punte de hoy, un discurso y bastón. Para el maquillaje que traje. Amor del sexo salvaje. Antes de morir, sí, de mi querraje. Aunque cuida menos la gente que su imagen. Y atrás de mi querraje. Hace casi siete años, libertad o creación. Que la parte se aproxima, maño. La sola acionaba en el baño. No me marché de punta de ese engaño. 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 No queremos nada, ¿por qué? Si no ha parado es porque no me mueve suficiente. ¡Más ruido! ¡Queremos más ruido! ¡Queremos más ruido!